Arturo Chacón le canta a México. Es una producción discográfica del Instituto Sonorense de Cultura que reúne al reconocido tenor hermosillense con la Orquesta Filarmónica de Sonora. Uno de los más prometedores exponentes de la ópera a nivel internacional y ganador de la medalla Alfonso Ortiz Tirado en 2013, Arturo Chacón, quien se encontró con la música y decidió que esto sería su vida, expresó que el disco es un regreso a sus raíces. La carrera operística de Arturo lo ha llevado a cantar como tenor principal en 20 países y más de 30 títulos diferentes de ópera y oratorio. En escenarios tan importantes como la Escala de Milán, la Ópera de Berlín, Hamburgo, París, Moscú, Estocolmo, San Francisco, Los Ángeles, Tokio, entre otros. Arturo Chacón le canta a México. Es un disco que representa dignamente nuestra cultura y herencia musical y muestra el amor que el tenor tiene por la música mexicana. El repertorio del disco es un homenaje al entrañable cancionero mexicano e incluye 12 temas de compositores como Juan Gabriel, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Consuelo Velásquez, entre otros. El disco fue grabado en vivo en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura en Hermosillo, Sonora, con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Sonora, una de las más importantes del noroeste del país, bajo la dirección artística del maestro Enrique Patrón de Rueda, otro personaje ejemplar en la ópera y canto en México. El proyecto es una producción del Instituto Sonorense de Cultura con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El disco en formato digital y CD ya están disponibles en conocidas tiendas de la República Mexicana. En Hermosillo está a la venta en el Instituto Sonorense de Cultura. Para elimparcial.com, Beatriz González.